Bueno, bienvenidos a un video más. ¿Cómo están? Dios los bendiga. Y pues ahorita venimos aquí a Mercán, aquí en Chela. Le vamos a traer unas flores. Hoy es día de ir a la iglesia y pues también Andrés me llamó y me dijo que quería que yo le fuera a dejar unas flores a su abuela. La abuelita que en paz descanse. Ella es la abuelita de él. La verdad que yo solo abuelita le he dicho, no he sabido su nombre. Pero de respeto y cariño yo solo de abuelita la trato pues. Y pues mi hermano me trajo, aquí andamos. Y pues la abuelita de Andrés, yo la conocí en vida todavía. Yo la conocí cuando ella estaba, no, adelante, la otra. Cuando ella estaba en vida pues yo vine a visitarlos. Cuando éramos novios con Andrés vine a conocer a su familia. Aquí ve, aquí. Alex, aquí te vieras qué edad. Dale, dale, métete aquí. Ay, hay más flores. Y pues todavía tuve la dicha de conocer a la abuelita. Y pues lamentablemente ella murió hace como cinco años. Cinco o seis años aproximadamente que ella murió. Y pues la abuelita de Andrés para él ha sido pues una persona muy especial. Porque ella pues los cuidó cuando estaban chiquitos. Con su mamá porque la mamá de Andrés fue mamá soltera. Se quedó con cuatro hijos. Y la abuelita es quien les ayudó bastante. Y el tío que es pastor, ¿verdad? Entonces, también gracias a la abuelita, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos... Andrés tiene un terreno donde vivir. Porque eso se lo dejó de herencia la abuelita. Entonces, Andrés pues la abuelita como su papá los abandonó. Entonces, a todos los hijos, los hermanos de Andrés, los hijos de mi suegra, a todos les dio herencia la abuelita. Entonces, gracias a la abuelita, la mamá de mi suegra, pues tenemos un terrenito donde poder vivir. Y así todos, gracias a la abuelita, pues construyeron sus casas. Ya no compraron terreno. Y pues ella se preocupó. Ella se preocupó por sus nietos. Para que sus nietos no se quedaran en la calle. Ya que pues el papá no era un papá responsable, ¿verdad? Y pues eso es de admirar, ¿verdad? No todas las abuelitas hacen eso. No todos los seres humanos tienen ese corazón como... Como lo tenía la abuelita de él, ¿verdad? Era buena persona. Ay, se preocupó porque sus nietos quedaran en un solo lugar. Y pues a lo que me estaba comentando Andrés dice que ella todavía conoció la casa de Andrés. Sí, la conoció porque cuando yo vine a visitarlos a ellos, la abuelita estaba viva y la casa estaba en construcción. Entonces, sí, ella conoció la casa de Andrés todavía. Y otra cosa, ella dice que dijo cuando ya pues vio que Andrés construyó. Dijo que ahora sí estaba tranquila porque su nieto iba a tener donde vivir, ¿verdad? Y pues la verdad que a mí me da tristeza que la viejita, la ancianita, pues la abuelita ya no... Ya no pudo ver a Andrés nuevamente porque ella lo vio por última vez cuando Andrés tenía 15 años o 16 años. Y él se fue para Estados Unidos. Entonces, ella deseaba ver a Andrés en persona otra vez, pero pues no se pudo porque ella murió antes que él regresara. Y pues tal vez desde el cielo ella lo está viendo. Ahí te pasas para el otro carril. Voy a pasar allá a traer una caja de agua. Bueno, entonces vamos entrando para dejarle sus flores a la abuelita. Y pues grabamos dos videos. Vamos a grabar dos videos porque pues Andrés quería que grabáramos cuando estuviéramos dándole, dejándole la buena. Entonces por eso vamos a grabar dos videos. Bueno, llegamos aquí, Freddy. Lo que pasa es que yo soy bien, bien olvidadita. Siempre a veces venimos con la suegra a dejar toda la suegra. Pero a mí se me va a tirar el camino. Pero ya llegamos. Aquí está la abuelita. Miren, nosotros siempre le hablamos. Le decimos buenos días, abuela. ¿Cómo está? Y así. Aunque ya no está aquí, pero su alma tal vez nos escucha. Entonces, aquí está ella, miren. ¿Cómo se parece a una tía de Andrés? A la tía Loche. ¿Será? Ajá. ¿Cómo se parece? La tía Loche se parece a ella. También es. Ella murió el 11 de octubre del 2018. Ajá. Seis años cabales tiene que ella murió. Todavía la conocí yo cuando estaba enferma. Vinimos a visitar. Todavía estaba viva. Un año después murió ella. Pero, gracias a Dios, todavía la conocí en vida. Pobrecita, estaba bien enferma. Ella estaba muy malita, pero así es la vida, mucha. Uno viene, nace, crece, se reproduce y muere. Esa es la etapa de la vida, ¿verdad? Entonces, miren, tiene sus flores. Pero ya se secaron. Se lo vamos a cambiar. Vamos a traer agua porque no trajimos agua. Tal vez vamos a andar a traer agua, ¿eh? Entonces, parece que no estoy segura que por aquí guardamos agua. Lo que pasa es que nosotros venimos de... Venimos del mercado, entonces no traje agua. Entonces, miren, ahí está la abuelita. Y pues Andrés dijo que grabáramos un video cuando le estemos poniendo sus flores a la abuela. Entonces, estas ya están secas. Esto se va a llevar a la basura. Vamos a poner aquí. Y estas son las que le trajimos. Le trajimos varias, varias clases de flores. Miren. Ay, qué duro, muchachos. Cuando se muere la mamá o el papá de uno. Es bien triste. Por lo menos... Andrés, pues... Sabe dónde está su abuelita. Puede venir a verla. O puede venir a dejarle sus flores. Aunque él... Solo está el cuerpo, ¿verdad? Pero... Es algo que, pues... Simboliza, ¿verdad? Que uno no se va a olvidar de sus... Familiares, pues. Entonces, vamos a poner... Vamos a quitarle lo que es este... El tallo de abajo... A las flores. Primero vamos a poner este. Este bien bonito, miren. Vamos a ponerle en las dos. Vamos a ponerle en las dos.